En la rueda de prensa pospartido de este Mombuso Obradoiro Unicaja, aparece ahora el entrenador Mombuso Obradoiro, Moncho Fernández, que realizará primero una valoración del partido y después queda abierto a vuestras preguntas. Coach, por favor. Buenas noches. Bueno, podría hacer una valoración cuarto por cuarto y describiros cómo ha sido el partido, pero realmente, como lo habéis visto, no os lo voy a volver a contar. Hay un dato que es definitivo, yo creo que en la victoria y la derrota, es nuestro lanzamiento de tres. Lo cierto es que, bueno, por ejemplo, el tercer cuarto, donde perdemos por nueve puntos, tenemos las estadísticas exactas, solo que nosotros hacemos dos de nueve y ellos hacen cinco de nueve. En el momento que empezamos haciendo daño con Artén, que no somos capaces de llevar el balón dentro, bueno, pues la reacción de Málega, lógicamente, fue cerrarse, hacernos dos contra uno, incluso tres contra uno, y, bueno, pues nos faltó meter esos tiros dentro y fuera que generamos, además de otros. Y hoy especialmente, además, hemos tenido una tarde de Nueva Ciaga en el tiro libre, con siete intentos que se nos han ido al limbo. Yo creo que esta es la gran diferencia cuando, bueno, no eres capaz de anotar las ventajas que te da el rival y ellos, bueno, pues sí que han tenido muchísima calidad en la segunda parte. Bueno, pues la diferencia es que ellos hacen siete de un centímetro de tres, nosotros tres de tres, lo cual podríamos resumir como el, bueno, pues la numeración que refleja el marcador. ¿Preguntas? No llegó el equipo algo cansado. O sea, tiene muchos jugadores con muchos minutos. Sí, puede ser. ¿Esa falta de bienes en defensa, de llegar a puntualizar? Sí, bueno, y yo creo que en algún momento también anímicamente, ¿no? Otra vez con tres minutos, porque ahí estábamos prácticamente en el partido, pues ocho, uno abajo, pues hay acciones donde no gastamos la falta, que deberíamos haber gastado sin estar en bonus o alguna acción de ese tipo, no sé. Puede ser, puede ser. ¿Más preguntas? ¿Chicos, alguna pregunta? Finalizamos la defensa.